¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me alegra que estén muy bien. Yo soy Beto de Smile and Shoot. Yo soy Lalo Chech. Yo soy Ferge. Yo soy Jacqueline. Mi nombre es... De Jacqueline. De Jacqueline. Mi nombre es Sirven de Hipergola TV. Y hoy somos Smile and Shoot. ¿Cómo sale con Kinder? El día de hoy vamos a hacer un reto que vimos en internet. Está muy cabrón. Donde molían unos chetos, pero como... Quisamos un poco más extremos nosotros. Lo vamos a hacer con el paquetazo para su mecha. Y como somos hombres y para que nos pique más chido, compramos Valentina de la Negra. Y con eso se va a hacer agua. La Negra. Entonces vamos a empezar con... En lugar de agua este. Ajá. Nos vamos a colear. Nos vamos a colear. Nos vamos a colear. Oh, qué rico. Pero querían el paquetá. Tiene ese tueblo que no está grabando. ¿Qué es esto? Parece muy bonito. Ay, no, parece un crack. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se va a vomitar? No, espera. Es fúrsilas. No, 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 no. El número que se lo acabe a gana es el número que se lo acabe a pierde y le toque un chingo. Ya me voy a buscar. Te arregliza, güey. No, ya lo perdí. Güey, no me voy a acabar esta mamada. Tiene un poquito, tiene de gasolinio. Güey, pero es que lo resbala, güey. No, güey. Abre el paquetá. ¿Se hace vomitar? ¡No puedo, güey! ¡Teníme la bolsita! Aparte pisa como perra. Pues lo mío por la nariz, cabrón. Verga. Ahí está porque ya no baja. Ya ganó tu chava, güey. Ya no baja. Ya gané. Güey, el mío ya no baja, güey. El mío ya no baja. Se pasaron del perro así. O chile. O chile. Ahí hay un agua, güey. Me puedo dar cuenta. No, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú? Ah, chupito, cabrón. No, madre, hay que lavar los vasos ya y servirnos de esa mierda. Pues si quieres... Me hecha eso. Me hecha los vasos. Es así como cuando levantas la guácara a ese cuate que acaba de gustar. Me hicieron meterme unos enchilados Y perdió Va a su castigo ¿Quién es el primero? No, pues nada más va a ser Jorge Solo es uno Ah, pues entonces échale bien Hacia abajo Es más malo en su cara, güey, así Lo va a poner así, güey Déjame ir por mi cámara, por favor, güey Déjame ir por mi cámara Pero te lavaste la mano, no le vayas a enchilarlo Dale, una, dos Mira, mira, mira Dos, tres Ay, ¿qué es eso, güey? No, no vale, estuvo muy suave Otra, otra, otra No, sí, otra ¿Qué le hubo esto? Está muy cachetada, güey Está rico, güey Tres, dos, que Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy Si les gustó mucho Ayuda mucho en dejándote un like Suscribiéndose al canal Dejando un comentario Y de esa manera es como estos videos Se pueden seguir manteniendo En algún lugar de la descripción del video Estarán apareciendo los canales de todos ellos Para que vayan y los vean Y les den su amor Y pues yo es todo, ¿no? Te vemos crema chantillé en la cara, güey No, 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 no ¡Gracias!